bienvenidos a su programa reparación de motores de jardinería trabaja con seguridad es tu responsabilidad y no la mía aprendemos aprendamos juntos poco a poco bueno voy a hacer este vídeo muy importante para compartir con ustedes experiencia aquí en los motores de cuatro tiempos de la marca honda gx un gx 25 primeramente te voy a decir que no puede conseguir carburador nuevo porque en la concesionaria honda es de la honda la concesionaria también tienen una este es concesionaria honda steel juzbana no me pudieron conseguir el carburador llevando todo tipo de todo tipo de información ahora lo que querían que llevara el carburador viejo para para ver qué numeración que que le podían encontrar a les lleve les lleve el motor le lleve la marca esta le lleve esto y no pudieron dar un carburador nuevo ahora quieren que le lleve el carburador voy a tratar de salvar ese carburador ahora el problema que tenía aquí era que las mangueras estaban estaban ya malas desechas desechas quebradas quiero compartir con ustedes ahora estas cosas estas experiencias que a través de los años he aprendido y les va a servir mucho primeramente te voy a decir que hay unos plásticos que van aquí en medio que conectan las mangueras no los necesitas a los estoy usando yo si si los puedes re usar es mejor pero no los necesitas lo que te tienes que asegurar es que la que el diámetro de tus mangueras nuevas que estás poniendo queden apretadas cuando las pasas a través a través del grame o de la goma esta te voy a mostrar de que estoy hablando aquí muy importante porque lo que tú quieres evitar es cualquier escape de gasolina mira aquí te voy a decir porque es muy difícil encontrar las partes mira aquí está un poquito flojo pero acuérdate que este ya es el usado ya está hinchado ya está expandido cuando puse la manguera en el grame nuevo en en la goma nueva ahí sí quedó apretado algo así que estoy falsificando porque miren miren ahí no lo hacía por favor por tu seguridad sin si no puedes re usar estos o no los puedes comprar y vives allá en las montañas de argentina o de chile por de guatemala por aquellos rumbos que puedes usar una manguera china estas mangueras que se carga se compran en amazon puedes comprar un paquete de los de las tres medidas que vienen juntas la pequeñita la mediana y la más grande que son muy baratas y el material es muy bueno increíble para ser un producto chino en estas mangueritas para los motores de dos ciclos la calidad china es más que suficiente cualquier tipo de calidad que sea a china es más que suficiente la mayoría de las veces ahora miren compré encargué todo las mangueras nuevas y sin embargo me dieron solamente la manguera de alimentación no me dieron la de regreso solamente venía un grame una goma con manguera nueva aquí y manguera en la parte de abajo no venía la manguera de retorno y me cobraron la cantidad de 14 dólares 14 dólares imagínense ok ahora los carburadores usualmente en los hondas aquí en eeuu no son muy caros aunque sean originales entonces lo que te quiero decir en este día que no vas a poder encontrar muchas veces todas tus partes que necesitas aún en las concesionarias por eso te las tienes que ingeniar por eso estoy compartiendo contigo estos consejos ok ahora lo que yo hice tengo mis propios mis propios filtros que compren amazon chinos que la calidad es más que suficiente en los filtros también acuérdate que les he dicho que mangueras y filtros de dos ciclos los puedes conseguir en el amazon en el internet y la calidad china es más que suficiente a ahora ahora esto es muy importante ya tengo vídeos de cómo poner los los grames cómo poner estos a estas gomas de plástico aquí adentro a él las pones ahí arriba y con un desarmador con un desarmador les playas lubricante con un desarmador empiezas a ponerle presión a la parte de abajo de la goma y la vas hundiendo poco a poco hasta que entra ahí ahí estamos déjenme la voy a tratar de sacar a ver si no la daño para mostrarles a ustedes cómo cambiar las gomas porque este vídeo se va a titular el titular gomas mangueras y y cómo ajustar el chicote de acelerador de los motores honda de los de las multi como se le llama multi de las mulas multi cultivadoras que le llaman multi cultivadoras ok le voy a mostrar aquí también a ustedes voy a tratar de de sacarla para afuera que va a ser un un desafío a quizás la vaya hasta dañar les voy a decir qué ojalá voy a tener mucho cuidado permítame porque la voy a tratar de sacar con esta acuérdense estoy haciendo esto por ustedes por ustedes por ustedes no sé si la voy a traer o no y si la daño voy a tener que comprar otra mira si posiblemente la vaya a bañar más frente mira mira aquí ya tengo ya tengo una una usada me digo que esta entró vamos a ver qué es el daño que tenemos aquí si se dañó mire la dañé no cabe duda que la dañé pero es importante enseñarles a ustedes entonces voy a tener que un segundo voy a usar este mismo aunque ya está dañado fíjense voy a a encargar otro por internet ya no voy a ir a la concesionaria especialmente cuando tienen vendedores de partes nuevos yo ya hice un vídeo sobre esto huyele a los nuevos en las concesionarias a los que a los empleados nuevos que venden partes huyeles porque te van a meter en problemas con las partes es un consejo mío voy a ponerlo para atrás para mostrarles cómo se ponen estos cuidadosamente sin dañarlos cuando lo vas a sacar no importa si los dañas pero para meterlos debes de tener mucho cuidado están listos lo que haces aquí usas lubricante usas lubricante y lo metes aquí mira lo metes ahí ok este es el chiste lo vas a sentar déjeme enfocar la cámara un poquito más ok ahí estamos cuando lo sientas tú cuando lo sientas tú lo vas a no lo vas a sentar así normal lo vas a sentar primeramente en ángulo y luego vas a ponerle lubricante y lo que vas a hacer vas a apoyar tu dedo en la parte de atrás para sentarlo en ángulo y vas a empezar a hacer esto suavemente vas a empezar ejerciendo presión con tus dedos de arriba al mismo tiempo tienes tiene su chiste ahí está mira así es como lo sientas sin que sin que se dañe ok para sacarlo no importa si lo dañas o no ok el otro es el ajuste aquí cuando ajustas tu cable de aceleración usualmente esos son de 10 metros te voy a mostrar lo que pasa ok desafortunadamente no encontré gomas de estas encontré solamente de estas voy a tener que encargar ok ok pero de todos modos esto va a ser lo suficiente para probar si el carburador después de que lo limpie va a quedar bien aunque esta goma la voy a tener que reemplazar porque está dañada tarde o temprano aunque no tire gasolina tarde o temprano va a tirar gasolina acuérdense que debes aprender a hacer las reparaciones correctas no es reparación final ok esa goma se tiene que reemplazar porque está ya dañada pero la puedo usar ahorita para darme cuenta si el carburador va a funcionar ok lo otro que le quería mostrar a todos ustedes es aquí que el acelerador tiene dos tuercas de 10 milímetros ok en las tuercas esas de 10 milímetros en las tuercas esas de 10 milímetros esta parte sienta debe de sentar ahí y como lo haces aflojando la tuerca de atrás esta mira entre más la aflojas para la izquierda entre más la aflojas para la izquierda más va a sentar aquí mira ok si no quieres afloja si la aprietas esta demasiado en el chicote lo que va a pasar es ahorita te voy a mostrar aquí rápido voy a aflojar esa tuerca miren todo lo que estoy haciendo para enseñarles a ustedes echando a perder partes ok quiero que vean ese punto ahí se fijan que está abierto que no está sentando ahí voy a acelerar y soltar el acelerador mira no está descansando en el tornillo y lo que va a pasar lo que va a pasar ahí que va a estar duro de prender va a tener problemas cuando esté corriendo entonces lo que vamos a hacer para que siente vamos aflojar el tornillo de atrás ahora sí ahí sentó ya ahí está bien sentadito una vez que está sentado ahí ya entonces ahora sí vamos a apretarlo vamos a apretarlo para la derecha porque sabemos que ya sentó bien vamos a apretar este también y vamos a apretar ese para que queden apretaditos apretados déjenme aquí voy a agarrarlo con las pinzas para que no se me mueva ok ahora sí ya está apretado ahí cuando se acelera se abre totalmente está pegando en la parte esta de arriba aquí está pegando aquí y está pegando aquí esto es el secreto del ajuste de los chicotes de los cables de aceleración de los motorcitos honda en las mulas mecánicas o multicultivadores era muy importante enseñarles esto ya ahora lo que vamos a hacer es poner este acuérdense que esa la voy a tener que reemplazar pero al mismo tiempo tengo que probar que el carburador va a quedar bien con la limpieza si no va a quedar bien voy a tener que comprar lo nuevo voy a tener que quitarlo y llevarlo ok que es lo que estamos haciendo aquí estamos ahí miren estos tuercas aquí que vamos a apretar aquí 8 millimetres ok lamentablemente no tengo el filtro lo voy a tener que buscar en internet ok porque como les comenté ahorita en estos momentos en la concesionaria donde voy y tienen un nuevo que vende partes y tiene una actitud terrible con los clientes no creo que vaya a durar mucho pero afecta afecta nosotros a los compradores voy a poner la gasolina voy a taparlo voy a probar si va a prender después de que lo limpie este carburador o voy a tener que realmente conseguir carburador nuevo ok vamos a ver ahora si va a arrancar aquí vamos a revisar el aceite se me ve que ya se lo revisamos en el video pasado si ahí está miren ok ahora ahora vamos Vamos a prender ahí Prendido Prendido Tenemos el logador puesto ya Ya apretamos el bombillo Y vamos a ver Que va a pasar ¿Listos? Vamos a Parece que está Quiero arrancar Vamos a ver aquí Esta vez Vamos a ver Vamos a ver ahora porque porque se apagó si no le moví si no le moví aquí absolutamente nada y se apagó o porque le falta el ralento vamos a darle un poquito más de ralento de qué está hablando el cambio de sonido vamos a prenderlo otra vez probarlo una vez más vamos a observarlo vamos a ver 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 ya vimos que no está tirando gasolina miren miren pero nosotros sabemos que es ese grame se daño cuando lo saque para mostrarles a ustedes como como poner estos estos grames de la marca honda en los multi multi cultivadores pequeños en los gx 25 y otros modelos cercanos a la goma se daño aunque no está tirando gasolina no creo que vaya a tirar pero con el tiempo estos empiezan a hinchar y existe la posibilidad de que como ya está dañado empiece a tirar gasolina a una edad a una edad muy temprana y causa un accidente esto hay que evitarlo hay que hacer trabajos con calidad para que el cliente para que tú no tengas que anunciar tu negocio sino que el cliente mismo anuncie tu negocio por ti así que amados en el señor jesucristo que tengan un día maravilloso y no me quiero despedir sin darles sin darles el pan de vida las vitaminas espirituales que es la poderosa palabra de dios no quiero que se me vayan por favor y dice así el libro de hechos 4 4 12 dice que en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos solamente en el nombre de cristo jesús te voy a decir que nadie te va a salvar nadie te va a dar vida eterna nadie va a cambiar tu vida aquí en la tierra nadie va a sanar tu cuerpo restaurarte sino que solamente el nombre de jesús 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 es el señor juan 11 dice que jesús es el hoy en dios todopoderoso jajaja aleluya que tengan un día maravilloso suscríbanse hagan comentarios y nos vemos y nos vemos en el siguiente vídeo hasta pronto